Así que les voy a pedir por favor que guarden silencio porque él va a hablar a través del teléfono celular desde algún lugar del país. Compañero Rodrigo. Compañero Rodrigo. Que nos acusan de sabotar el terrorismo. Algo injusto ya que ninguno de nosotros en el Estado presente en ese día nos acusan. Realmente a nosotros nos ha causado una gran indignación. ¿Por qué hemos visto que realmente el poder económico hace lo que quiere hacer? Y eso a nosotros nos tiene muy preocupados. Ayuntarnos lejos y aislados de nuestra familia. Algo que quería manifestar, señores del tribunal, es que no se cumplió si hizo caso de miso de una amistad de una Asamblea Nacional Constituyente. Nos dio a todos los defensores con agua del ambiente del territorio y no quisieron cumplir esta ministra fiscal de la Asuari y los jueces de la Corte Provincial de la Asuari. Ahí podemos ver y dar respuesta de que realmente la justicia no es justicia. Es una injusticia que hace o se inclina la balanza a donde está el poder económico. Por eso quiere renunciar públicamente desde la clandestinidad, desde el lugar donde me encuentro, porque han sido violentados los derechos humanos de todos nosotros, de nuestras familias, del pueblo de Cochapata. Ya que nuestras familias están sufriendo sin tener que comer, han tenido que retirar a nuestros hijos de las escuelas, de los colegios y sin opción para continuar estudiando. Algo injusto de nosotros sin haber participado, sin haber hecho nada, nos aposa. Viendo a los mismos testigos de la parte aposadora, vienen, manifiestan y dicen que las cosas se ocasionaron el día de 24, el día en que tampoco nosotros hemos estado ahí en este lugar, porque tenemos testigos de lugares donde hemos hecho. Además, quiero manifestar mi inconformidad y de todos mis compañeros, de cómo se manejó la justicia. Porque nuevamente, el día de la audiencia, más de 35 testigos, y no se tomó en cuenta lo que más bien hicieron valor a un testigo falso, que su guía, por medio de una grabación, lo hicieron escuchar, y a ese señor jamás siquiera le hemos conocido. Y eso es lo que nos causa indignación a todos nosotros, porque digo realmente que la justicia siempre se inclina la balanza con el poder económico. Pero yo sí pienso y digo que habrá jueces y realmente me pondrán la mano en el pecho y dirán, si no también soy padre de familia, tengo mis hijos, tengo mis nietos, tengo mis familias. Y así estarán sufriendo en la vida y calamidad de sus compañeros en la transmittimidad. Yo quiero manifestar públicamente, si les recuerdo, que es realmente esta justicia que a nosotros la castigamos a ocho años por algo que no hemos hecho, por el simple hecho de ser autoridad de la parrocha de Cochacán. Yo quiero olvidar a la opinión pública, a ustedes, señores del tribunal, a pedirles que intercone a sus buenos oficios, para pedirle cumplimiento a esta amnistía, que el primer poder del país, como es la familia nacional constituyente de plenos poderes, por nuestra amnistía, para pedirle cumplimiento a que por defender el agua, el territorio y el ambiente, por esta amnistía, vimos que realmente a todos los defensores del agua nos están persiguiendo. Pero nosotros, desde la clandestinidad, vamos a seguir pidiendo hasta que se haga cumplir. Muchas gracias, compañero Rodrigo. Sí. Y que, desde el lugar que estamos, vamos a continuar pidiendo, exigiendo hasta que se cumpla esta amnistía. Gracias, compañero Rodrigo. Usted ha sido escuchado por todo el tribunal, la gente está aplaudiendo este momento.